Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Reacción con este servidor Roberto Gagro. Hoy vuelve al cuido alcolíricos. ¡Wow! Cabrón, la primera vez que reaccioné a esa gente, me gustaron con cojones. Sé que me he tomado un tiempo en reaccionar a ellos de nuevo, pero hoy vamos a reaccionar. Si es la primera vez que me escucha, bienvenido al canal. Saludos a la matrícula, la M más poderosa de YouTube. Si quieres ser parte de la matrícula, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal. Date, suscribe, te suscribe, completamente gratis. Si te gusta el contenido, dale like, comenta, comparte. Si quieres, si no quieres, no lo tienes que hacer, no lo es obligado. Ok, vamos para encima muchachos. Alcolíricos y Armando Hernández. La canción se llama El Remate. Como siempre, nunca la he escuchado. La primera vez que escucho las canciones son cuando ustedes me están viendo aquí 100% honestamente. Vamos a escucharla completa, como siempre. ¿Ok? Bueno. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante, Alcolíricos y Armando Hernández. La canción El Remate. Algo me dice que ya la fiesta va a acabar. Hora de buscar dónde se va a rematar. Yo sé dónde ya va. Y se formó la sabrosura. ¡Colombia! Elegidos pa'l rebate, el resto va pa'l sobre. Escondan los gilates que hay muchos velando el pobre. Antes los chismosos se escondían en los balcones. Ahora lo llaman videoreacciones. No, no soy ateo como se supone. No, no hablo con Dios pa' quitarle preocupaciones. Vine a esta farra porque tengo acciones. Aquí no ponen canciones con nombres de barrio de ricachones. No te sientas mal. No confundas el gusto personal con la superioridad moral. Esto es música de cantina. Adrenalina, esquina, cochina. Es en brina y marginal. Esto está lleno de caballos echando a los perros. A las seis salen las jaulas pa'l camello. Barranda de vagos que se lo han tomado en serio. Niños adulterados practicando el adulterio. Amanece, empieza la mitosis. Esa hippie antivacuna vino por la quinta dosis. Hoy hay lluvia de sobres palos de corbata. Yo no quiero regalos. Mejor me dan la plata. Tengo una voz que me dice. Pero yo sigo. No me quedo con la intriga. Vamos a hacer una entrega. Si el chorro es adulterado, esto es una cita ciega. Tengo una voz que me dice. Pero yo sigo. No me quedo con la intriga. Vamos a hacer una entrega. Si se da el paso, traigan el avance a suegras. Si estoy prendo, no me toque. Voy cayendo, no me toque. Si estoy prendo, no me toque. Voy cayendo. Salimos del rumbón escuchando Wukan Clan. No vendo minutos, pero siempre tengo un plan. Los cerdos están por las mandingas. Mirando a ambos lados a la vez a los sticky fingers. Alguien que le avise a los muchachos que están arrechos. Como el que bautizó la loma del chocho. En la esquina está sonando Laylow. Ni con cien kilos de autotune podrás hacerlo como Naito. Por el ruido yo no me avergüenzo. El sonido de las gentrificaciones en silencio. Decido, hijo de puta. Que cree que todo el mundo quiere escuchar esa conorrea de música. ¿Será que le puede pagar, piro? Síganme las malas, soy un pastor ovejero. No somos comunistas, somos comuneros. Aragán, vamos pa'l rematadero, salgan de espaldas. Pa' que crean que llegaron, no nos vayan a tumbar. Dejanos las botellas en la mesa, así sabemos cuánto es la cuenta. Los errores no se pagan con criptomonedas. Yo también cargó una cruz, pero le puse ruedas. Se llama rap, el único deporte de contacto. Donde puede ser el mejor siendo un borracho. ¿Tienes tú la voz que me dices? Pero yo sigo, no me quedo con la intriga. Vamos a hacer una entrega. Si el chorro está adulterado, esto es una cita ciega. ¿Tienes tú la voz que me dices? Pero yo sigo, no me quedo con la intriga. Vamos a hacer una entrega. Si he dado paso, traigan en la mansa suegras. Sale temprano, del Tuguría. Sale temprano, del Tuguría. Cierra los bares, abre portales. No sé si tú puedas venir. Hay un ponche a dos cuadras de aquí. Si entras no vas a salir. Cierra los bares, abre portales. No sé si tú puedas venir. Hay un ponche a dos cuadras de aquí. Si entras no vas a salir. ¡CiCi Paranjue! Cabrón, esta gente tiene un flow único. Único. Lo que ellos hacen es único. Me encantó el sampleo de Siente una voz que me dice Agusate que es una salsa cabrona. Que ustedes saben que en Colombia la salsa también es súper dura. Igual que en PR. Diablo, cabrón. Qué jodida canción. Una pregunta a los colombianos. La gente que está familiarizado con la jerga de allá. ¿Qué es la mansa suegra? ¿Cuál es la mansa suegra? Estoy tratando de pensar y no... No caigo. No sé, no sé, no sé. No sé de qué están hablando ahí. Por favor, si querés me quiere decir. La vez anterior reaccionamos a Alcohólicos Todo lo Bueno Tarda, que es una canción que está súper cabrona. Y esta canción también tiene un flow de vacilón, de paz. Exactamente lo que se veía ahí en la fotito que ellos pusieron. Estar sentado, dándose una cervecita, con los panas hablando. Pam, 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 pam. Diablo, cabrón. Me gusta mucho este grupo. Alcohólicos. Oye, si les gustó la video de reacción, denle like, suscríbanse, comente, comparta. Por favor, díganme lo que es la mansa suegra, que no sé lo que es. Escríbanmelo aquí abajo. Y escríbanme qué canción de Alcohólicos quieren que reaccione próximamente. Me lo dejan por aquí. Muchachos, los quiero con cojones. Chequeamos. Gracias. Gracias. Gracias.